Best Realty of Miami y Liveview presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón Hoy en nuestro menú tecnológico Android 10Q llegará a estos 17 dispositivos Huawei Alemania permitirá usar el iPhone como documento de identidad Importancia del aire limpio en las oficinas Casi un millón de víctimas por videojuegos infectados en un año Hola que tal amigos, bienvenidos a Alta Densidad Yo soy Carlos José Monzón, gracias por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla Ya estamos listos para llevarles lo mejor del mundo de la tecnología Huawei inició una campaña para desmentir los rumores que han surgido en torno al futuro de sus dispositivos Como consecuencia del veto impuesto por Estados Unidos Que impide a las empresas como Google o Microsoft hacer negocios con la compañía china La versión Android 10Q llegará a 17 dispositivos de la marca Huawei Entre los que se encuentran la serie P30, todos los Mate 20, el P20 y el P20 Pro, los P Smart y los Mate 10 La compañía asegura que todos los smartphones y tabletas de Huawei seguirán recibiendo los parches de seguridad y las actualizaciones de Android Y han negado que el sistema del robot vaya a ser automáticamente desinstalado de estos dispositivos También aclararon que las aplicaciones WhatsApp, Facebook e Instagram podrán descargarse y usarse como se ha venido haciendo hasta ahora Y en caso de que el usuario restaure la configuración de fábrica de su dispositivo Huawei Será posible descargar los servicios y las aplicaciones de Android y Google En el caso de los equipos con Windows, como ocurre con sus portátiles La compañía ha confirmado que recibirán actualizaciones y soporte técnico Aseguran además que esta coyuntura no afecta la garantía de los dispositivos Y que Huawei seguirá ofreciendo su servicio postventa como antes de acuerdo a su política de garantía Los dispositivos tampoco verán afectadas sus funciones Huawei confirmó que seguirá vendiendo smartphones y que continuará invirtiendo en investigación y desarrollo Para ofrecer la última innovación y la mejor experiencia posible a sus clientes Muy pronto en Alemania será posible usar el iPhone como DNI Es decir, como un carnet o cédula de identidad digital Con el que podremos identificarnos en los aeropuertos, los organismos oficiales Y en el futuro incluso a la hora de ir a votar El Ministerio Federal de Interior de Alemania anunció este nuevo servicio Que permitirá usar el móvil con iOS 13 como un carnet de identidad digital Una app oficial permitirá a los ciudadanos alemanes escanear su DNI a través de la conexión NFC del iPhone Los datos del DNI quedarán encriptados en el móvil Como ocurre actualmente con las tarjetas bancarias que se usan en Apple Pay Y la gente podrá usar el teléfono como un carnet de identidad para identificarse Esto es posible porque en iOS 13 Apple va a desbloquear su chip NFC Hasta ahora el chip que permite intercambiar datos a corta distancia Solo podía usarse con dispositivos de lectura NFC compatibles con las tarjetas bancarias que acepta Apple Pay Pero en iOS 13 Apple va a desbloquear el uso del chip NFC Lo que significa que podrá usarse en multitud de aplicaciones de terceros Es importante aclarar que al decir que Apple desbloqueará el chip NFC en iOS 13 No significa que cualquier app pueda usarlo para enviar o recibir datos del iPhone Apple tendrá que aprobar una por una todas las certificaciones que quieran usar el chip Incluyendo la del gobierno alemán para escanear el DNI con el iPhone Investigadores de Zed descubrieron Double Locker Un ransomware que además de cifrar la información es capaz de bloquear el dispositivo Double Locker se propaga generalmente a través de una versión falsa de Adobe Flash Player Subida a sitios web comprometidos Una vez ejecutada, la app solicita la activación del servicio de accesibilidad del malware Llamado Google Play Service para engañar a los usuarios que podrían creer que se trata de un servicio legítimo de Google Luego de que el malware obtiene los permisos de accesibilidad Los usa para activar los derechos de administrador del dispositivo Y se establece a sí mismo como aplicación de inicio por defecto Todo esto sin el consentimiento del usuario Al hacer clic en el botón de inicio, el ransomware se activa y el dispositivo se bloquea Una vez ejecutado en el dispositivo, Double Locker le da a la víctima dos razones para pagar el rescate Y de allí viene su nombre Primera razón, para desbloquear el equipo Y la segunda, para desencriptar todos los archivos del directorio principal de almacenamiento del teléfono El monto del rescate solicitado en bitcoins es equivalente a unos 54 dólares Desde SET no recomiendan pagar el rescate en ningún caso En Altadensidad.com están las instrucciones detalladas de las opciones para eliminar el ransomware y recuperar la información Al regreso Aire limpio en las oficinas para mejorar la productividad Algoritmo de aprendizaje automático deduce como es el rostro de alguien solo escuchando su voz No te desconectes Alta densidad Altyaz